¿Qué es el hogar de paso? Entonces los tienen, les tienen eso porque hay que tenerlos, las emergencias se tienen que dar y tienen que ser oportunas, en su caso. A mí me pasó un paciente, lo teníamos en Honker, en el hogar de paso, y con todo y eso hay problema para que lo recibieran en una urgencia de estas clínicas, porque ellos también, a estos médicos que tienen Honker también se les hacen las cosas de las manos, entonces ya pasan a un nivel superior. Gracias. 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 Gracias.